bienvenidos a la edición de noticias de periódico cubano porque donde hay un cubano hay una noticia yo soy carlos armando cabrera y estos son los titulares de hoy aduana de cuba prohíbe el pago en dólares estadounidenses el cambio de dólares por euros se dispara en miami cadeca dispone tarjetas prepago en mlc la aduana general de la república de cuba prohibirá el pago en dólares de los aranceles de importación y demás servicios como parte de las medidas del gobierno cubano de no aceptar depósitos de efectivo en dólares en ninguna institución oficial a partir del 21 de junio los cubanos y visitantes extranjeros que arriben al país deberán traer otra divisa internacional y canjearla por pesos cubanos antes de pagar los costos de importación de hasta 1.392 cup que se cobran por ingresar hasta los 120 kilogramos o 1.200 puntos de valor de importación permitidos por la ley más los gastos por servicios aduanales la dictadura castrista consigue presionar una vez más a los cubanos que viven fuera de cuba la suspensión temporal de depositar dólares en efectivo en los bancos ha tenido gran repercusión sobre todo en miami desde donde se envían más del 70 por ciento de las remesas a los familiares en la isla según el economista de origen cubano elías amor la nueva medida del régimen de miguel díaz canel responde a una estrategia política como consecuencia del fracaso de la negociación con el club de parís ante el desespero que ha generado la situación amor y otros especialistas en el tema le sugieren a los cubanos residentes en el extranjero no ceder a la presión de la dictadura cubana en cometer el error de salir corriendo a cambiar dólares por euros las casas de cambio en cuba cadecas anunciaron la venta de tarjetas prepago en monedas libremente convertibles para que los turistas que arriben al país puedan disponer de este medio de pago obligatorio en las tiendas en mlc la fecha de inicio para la comercialización fue este 15 de junio y en una etapa inicial sólo serán vendidas en las cadecas de cayococo y baradero enclaves turísticos por donde más están llegando los visitantes extranjeros las tarjetas prepago no son personalizadas como las que se emiten para la población por lo cual sólo hará falta recordar un pin de cuatro dígitos cuando se utilicen para pagar en los terminales de punto de venta no admitirán depósitos ni transferencias desde el exterior ni entre tarjetas similares o de otras tarjetas que operen en dólares por otra parte josé maría canal de la empresa española está 69 producciones aseguró en entrevista con el youtuber adrián fernández que youtube el romero ha sido acusado en repetidas ocasiones de estafar difamar y hacer contratos denigrantes para quienes colaboran con sus temas musicales esto sucedió durante una entrevista para desmentir que ruso y roldán lanzaron una canción contra patria y vida otro cubano que marca tendencia hoy en las redes sociales es carlos otero quien está celebrando su cumpleaños número 63 y al juzgar por sus imágenes se ve con muy buena energía sin embargo para google el presentador ha muerto hace 42 años en ibiza felicidades carlos y que vengan muchos más ya no